Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y esto es lo que veremos en este video. En este video les mostraremos el páramo de Santurbán en Santander, Colombia. Les contaremos cómo visitar este lugar y a qué se debe su importancia. Caminaremos hasta llegar a la laguna de Pajarito y a la laguna de las calles y recorreremos el pueblo minero de Betas. Entonces, como ya les acabamos de contar, estamos a punto de visitar el páramo de Santurbán. En este momento estamos haciendo como una parada técnica para desayunar. Desayunamos un caldito de huevo que nunca habíamos comido. Nos gustó mucho para el frío, esa idea de laquillas de diente bastante frío. El paisaje está espectacular. Sí, les quiero contar que nosotros contratamos un tour por una empresa que se llama Vivex y ya ellos nos contactaron con un operador turístico y nos recogieron ahí al lado de nuestro hotel, en el Parque San Pío, nos recogieron a las 4 y 40 de la mañana. Bueno, ahí salimos, es un viaje en carretera, bueno, ahí se me hizo, pues no tan largo, pero creo que es como una hora y media hasta aquí, hasta este pedazo. Nos acaban de llamar aquí que nos van a dar una charla informativa porque no solamente vamos a visitar el páramo de Santurbán como por su belleza, sino también porque es bueno aprender sobre el páramo y porque es muy importante para Colombia. Después de esa corta parada, continuamos el recorrido aproximadamente una hora más, acercándonos al páramo y disfrutando de increíbles paisajes. Comenzamos a caminar cuando llegamos al ingreso del sendero de la Laguna Pajaritos y la Laguna Las Calles en el municipio de Beta. El recorrido es de unos 1.200 metros hasta llegar a las lagunas, pero puede hacerse pesado por la altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar. El páramo de Santurbán se encuentra entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. Tiene una extensión aproximada de 142.000 hectáreas y una altura entre los 2.800 y 4.290 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los lugares más importantes para la generación de agua en Colombia. Gracias a este ecosistema y a plantas como los frailejones, aquí la neblina se transforma en agua. Además, es un lugar lleno de biodiversidad tanto de plantas como de animales. El clima del páramo suele ser bastante frío y con lluvias, aunque a nosotros nos tocó un día muy soleado. Le recomendamos llevar ropa de invierno, incluidos gorros, guantes y buenos abrigos, gafas de sol y mucho bloqueador solar. Bueno, espero que les esté gustando lo que les estamos mostrando, porque está muy difícil grabar, por dos razones principalmente. Uno, pues porque venimos en grupo y la otra porque hay que caminar en fila más o menos la mitad del sendero. Entonces, como salirse de la fila y grabar no es tan sencillo. También por la altura, a veces se hace un poco pesada, aunque la caminata no es muy larga, se puede llegar a ser un poquito pesada. Ha estado súper chévere, las guías han estado muy geniales, son dos señoras de la zona. Si vienen, les recomendamos venir con guía y especialmente que sea alguien de acá, porque tienen la experiencia de haber vivido toda la vida por acá. Les van a enseñar a respetar mucho este espacio con el que hay que tener mucho cuidado y también porque si vienen solos hay posibilidades de que se puedan perder. Durante el recorrido pudimos ver dos de las 26 lagunas que conforman el Páramo. Una de ellas fue la bonita y pequeña laguna Pajarito. Llegamos a nuestro destino final, aunque el recorrido va a seguir, pero esa era como la última parada. Sí, se llama Laguna de las Calles, es una laguna de un color bastante particular, ¿cierto? Es muy bonita. Se ve que es bastante profunda y esa, a diferencia de la otra, es súper grande. Muy grande y dicen que es muy, muy profunda. Nos dicen que no se puede meter, que está prohibido, pero hay un niño por ahí que dijo que se podía. Pero no, no lo hagan, creo que no es recomendado porque sí se ve como muy honda. Y de todas formas debe estar el agua helada, porque aunque hoy nos tocó sol, ya se están poniendo las nubes y empieza a sentirse el viento mucho más frío. El lugar es espectacular, demasiado virgen, se ve una naturaleza muy diferente a la que uno se ha acostumbrado a ver, unas montañas de piedra enormes, es todo súper pacífico, un silencio inmenso. Si se vienen a visitar el Páramo y llegan a esta misma laguna que nosotros, les recomiendo que no se queden solamente ahí como al lado, pueden subir como unas rocas que están aquí a la derecha de nosotros y ahí es donde yo siento que mejor se ve la laguna. Quiero mostrarles algo muy chévere, aquí vemos la primera laguna que vimos más temprano y allá está la laguna que acabamos de ver, miren, se ve muy, muy bacana. Ahí está la peque, y es aquí a la derecha después de esta piedra, se ve la grandota. Impresionante. Algo que me pareció como un detalle chévere cuando llegamos allí a empezar el sendero era que nos dieron de esto, bocadillo veleño, muy tradicional aquí en Santander y uno de mis dulces preferidos de la vida, entonces, punto para el tour. Acabamos de almorzar en un pueblito que se llama Betas y ahora nos van a llevar a hacer un pequeño recorrido por acá, nos van a llevar a un museo y luego comernos una típica oblea. Este es un pueblo minero, muy famoso por la extracción de oro, bueno, en realidad muy famoso no, no sabíamos que existía, pero eso es de lo que generalmente han vivido del oro y ahora un poco también del turismo. A 3.350 metros sobre el nivel del mar, Betas es el municipio más alto de Colombia y uno de los más antiguos de Santander, pues fue fundado en la etapa inicial de la conquista española. Tiene poco más de 3.000 habitantes y su clima promedio ronda los 8 grados de temperatura. Para finalizar, visitamos el Museo de lo Cotidiano, una casa en la que es posible ver cientos de objetos del día a día ordenados por diferentes épocas, desde monedas, cuadros, ropa y juguetes, hasta electrodomésticos y libros. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, esperamos que les haya gustado mucho, a nosotros nos pareció un plan muy interesante y diferente para hacer si vienen a la ciudad de Bucaramanga. De pronto se hace un poquito largo y pesado el transporte, si hay que pasar muchas horas movilizándose porque queda bastante lejos, pero de resto nos pareció una actividad muy interesante y se la recomendamos muchísimo. Recuerden compartir este video a todas las personas a las que les pueda interesar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, visitar nuestra web que es labitácoradecarlosyeli.com, seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo, ¡chao!